La Agencia Nacional del Espectro La Agencia Nacional del Espectro El primero de ellos fue la subasta de la banda 1900 MHz destinada a fortalecer el despliegue de la tecnología 3G. El segundo fue la subasta 4G, que culminó exitosamente a mediados del 2013 y que permitirá la masificación del Internet de banda ancha en todas las regiones de Colombia. Gracias a estos procesos de planeación, atribución y gestión eficiente del espectro, Colombia se posicionó como el segundo país en Latinoamérica con más espectro asignado para el despliegue de Internet de banda ancha. En el 2013 se alcanzó un hito, al aumentar en un 70% el espectro asignado en la historia del país. Otro de los logros destacables de la ANE fue la puesta en marcha del Sistema de Monitoreo de Campos Electromagnéticos, el cual le permite a cualquier ciudadano saber si las antenas de telecomunicaciones que los rodean cumplen con los límites de campos electromagnéticos establecidos por la OMS como seguros para la salud humana. El sistema entró en operación en diciembre del 2012 con 43 equipos de medición instalados en diferentes partes del país. A finales del 2013 se obtuvo un reconocimiento por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, porque además de incluir diferentes técnicas de medición, está orientado a comunicar e informar a la población para desmitificar los efectos que popularmente se cree tienen las antenas sobre la salud humana. A estos logros se suma la constante tarea de la ANE de promover el conocimiento masivo sobre espectro para que más colombianos conozcan su importancia. A la fecha, la entidad ha capacitado a 3,340 ciudadanos en fundamentos del espectro y ha entregado más de 650 certificaciones a personas que han adquirido conocimientos especializados en esta materia. La certificación de calidad alcanzada hoy por la ANE ratifica que su sistema de gestión es de óptima calidad y que cada logro es fruto del esfuerzo y compromiso de un equipo de trabajo del más alto nivel profesional y humano.